Personal de FM, la tribu que negoció con personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Por eso fueron a un pacto con cierta gente que estuvo en la Güemes, donde yo estuve, yo estuve en la Güemes. Lo interesante de esta situación es que también negociaron con Martínez, de acá del edificio, y con otros personajes bastante interesantes, ligados a Canal 13 y demás. Sí, efectivamente, gente de FM, la tribu, y gente de Rock and Pop, y gente de otras radios, y así sucesivamente. De FM Metro, que fue al pacto para que la gente de Massa se pueda infiltrar en TEA y demás, y todo eso. Por eso es el despliegue de Moyano como es también, ¿no? Y finalmente lo que van a construir es que Moyano se convierta en la personalidad política más poderosa de todo el sector político. Porque es el que estuvo en medio de todos los pactos políticos de los demás sectores, ¿no? Lo cual demuestra una vez más, y va a dejar mucho más claro, qué sectores del kirchnerismo hicieron qué, y qué sectores del FIT hicieron qué. Ante eso, la posición de FM, la tribu, queda muy clara. Queda muy clara. O sea, aunque intentan que no quede claro, queda clarísima cuál es la posición de FM, la tribu. Por eso es que, cuando en FM, la tribu dicen, no hay nada más, a la derecha de Putin no hay nada, porque está más a la derecha que nadie. Que es lo mismo que decían de Nicolás Maduro. Después, la misma radio, instala una sugestiva sujeción de agenda. Si había un enemigo político de Macri, ese era Chávez. Sin embargo, lo muy curioso acá, que ocurre muy curiosamente, es cuántos de los que se autodenominaban chavistas, terminan en medios comunitarios macristas. Y digo comunitarios porque, no porque sean comunitarios, sino porque la directiva de esos canales está bajo órbita de la plana de investigación de Patricia Bullrich, y las personas que realmente ordenan la grilla de esa programación son macristas. Para el que diga que no sé de lo que estoy hablando, que revise las fotos de la reunión y los videos de la reunión que tuvieron dentro del Departamento Cultural que armó el macrismo, y van a ver quiénes fueron de cada radio y de cada situación premiados por qué. Cosa que no les quieren divulgar y que, sin embargo, estaba en evidencias acá. Acá estaba esa evidencia. Y, curiosamente, los que la robaron son los que pactaron con los vecinos de mi edificio. Lo cual es muy llamativo que, ante esa situación, el principal medio que me censura es FM La Tribu, junto a Nacional Rock y a FM Metro, y a Rock and Pop. Es muy llamativo porque es como decir, en realidad, vos ves toda esta fachada, pero en el fondo estamos con Macri. Un poco feo de decir, ¿no? Lo cual pasa en Radio Malena con Víctor Santamaría, ¿no? Un poquito feo lo que están confesando. Y, decí lo que quieras, pero esto es desposta, no es un chistecito. Decí lo que quieras, pero lo que digas no va a cambiar lo que hiciste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!